Muy buenas a todos, somos Play, y empezamos un capítulo nuevo de Pokémon Crystal, estamos más o menos, perdón, nos dejamos, estoy concretamente, dirección a, 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 vale, a la simple ciudad, que sería, eh, no, eh, como se llama, ciudad Kaoba, pueblo Kaoba, mejor dicho, entonces estamos casi al ladito, solamente lo que tenemos que hacer es cruzar el, lo que es el mar este, y listo, o la cueva, también es la opción, ya he estado allí, vale, solamente lo que he estado haciendo de mí, listándolo, y he capturado unos cuantos Pokémon, así que quiero enseñaros a otro juego que he estado haciendo, fuera de cámara, en este caso vamos a coger al vídeo, vamos a ir con el vuelo, a, polo Kaoba, Kaoba, vale, y aquí voy a enseñar todos los Pokémon que he capturado nuevos, como ha sido, lo ha sido, no sé por mí, llevo un par de días sin jugarlo, así que, desde la última vez que lo hice, y no me acuerdo, vamos a ver, mover Pokémon sin cambiar la caja, así, está bien para los Pokémon, he capturado un Suba, un Farfetch'd, un Ditto, un Dutrillo, un Pikachu, un árbol, y un Spirro, vale, éstos son los Pokémon nuevos que... ninguno sube de nivel, me gusta sube un Pikachu, vale, pero, Spirro, árbol, Pikachu, etcétera, también me vendría bien para el equipo, un Ditto, también viene bien porque te transforma las... las avidades y la forma física del enemigo, un Farfels no, y un Zubat tampoco, básicamente sería eso, pues ya está, luego también tendrían los Pokémon que tenía anteriormente, que era un Vestrow, un Togepi, un Ladybug, un Tauros, un Reticade, un Miltank, un Nidra, otro Nidra, macho hembra, un Snubor, una Abra, un Metapod, un Clefa, y ya está, así que claro. Bueno, pues nada, esos Pokémon no les subió nivel, me gustaría subir a Pikachu, porque es un tipo duero, actualmente en el equipo no tenemos ninguno que recordar, ¿verdad? Bueno, tenemos un MagneMai, pero está un poquito más bajado, es decir, este MagneMai lo he dejado a nivel bajo, porque sin que se haga un Pokémon a nivel bajo, me viene bien para bajar la vida. Pero bueno, aquí estamos en cien Pueblo Kaoba, tenemos aquí el de Ginasio, vamos a ver qué pasa, porque no nos vamos a dejar entrar, has venido de muy lejos, tómate un tiempo para ver el pesaje, deberías ir hacia el norte, y ver lo que pasa en el Lago de la Furia, ah, el Lago de la Furia, eso es donde estaba el Lleado Rojo, ¿verdad? ¿Puedes recordar? Al norte, vale, pero esto es para hacer un pasaje, así que vamos a subir por aquí, ah, vale, si por aquí he subido, sí, 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 le he matado unos cuantos enemigos por aquí, sí, 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 vamos a ir por aquí mismo, vale, no pasa nada, vale, y lo dicho, un Sentry, ¿no? ¿se llama esto? Sentry, sí, y luego su evolución, ¿su evolución? No tiene evolución, ¿no? Sí, su evolución es una especie de ardilla, puede ser, ah, no me acuerdo, también he luchado contra esta, con este también creo que he luchado, vale, lo que pasa es que, eh, ya he subido aquí, y me he dado la vuelta, vale, entonces sí, sí, todos esos amigos me acordaba muy bien, pero bueno, el caso es que sí, así que, un Picgioto, y él es que es ahí, bajito, eh, vale, yo creo que no he subido niveles tampoco, no sé si estos fueron los niveles que se quedan en la última, pero no recuerdo bien, vale, pues ya estamos en el lado de la furia, aquí es donde tenemos que despertar o invocar o algo, hay que hacer con el, con un, ¿qué es esto? Está justamente en un giardos rojo, ¿verdad? ¿Os he recordado? Un giardos rojo, eso sí, me mola, eh, chica, a ver qué nos dice, más si, eh, me han engañado mis ojos, he visto un giardos rojo en el lago, yo pensaba que los giardos eran, cócules, vale, pues, vamos a hablar con él, mira, ahí, ahí está el giardos, vale, los giardos están enfadados, mal presagio, vale, pues, no sé si tengo que hablar con él o tengo que hablar con alguien, no recuerdo, ah, y también vi, no me acuerdo dónde, vi a, a su igmo, tiene que hacer el corte, pero lo deja ahí porque dice, no lo voy a hacer, quiero enseñar luego en cámara, no, pero el lago de la furia es un cráter, obra de violentos giardos, el cráter se llenó de agua, de agua de lluvia y se formó el lago, y esta historia la contó por primera vez el tatarabuelo de mi abuelo, antes se podían pescar en mágica, en el lago, pero no entiendo lo que ocurre ahora, vale, pues, vamos a ir a hablar con un giardos, a ver si lo contás, es muy interesante, o si directamente nos va a matar, ¿quieres hacer su? Sí, no, vale, aquí directamente debería suceder un giardos, en teoría, no, un mágica, es decir, me acaba de decir que no se pueden pescar mágica, o antiguamente sí, pero ahora mismo no, y no sale un mágica, debería ser tirado que hay giardos, no, pero yo, no, de esta forma tenemos un giardos, vamos a hacer una pelea de giardos, vamos a ver, vale, sí, una pelucha contra, un giardos rojo, no sé si yo sí lo vamos a capturar, ¿eh? Un zini, un rojo zini, nivel 30, nos vamos a hacer papilla, también he capturado, he comprado muchas ultrabad, vamos a tirarle, yo qué sé, unas 5 o 6, y si vamos a hacer las capturas, vamos a coger a Madden, y vamos a mirar algo de vida, nada, esta va a ser un tudo muy difícil de capturar, me mordísima, vale, me va a costar matarme, pero un montón, eso viene bien, vale, pues así en todo rato, hasta que intentemos, aunque sea, ver que se ha capturado casi, casi, nada, es complicado, voy a usar dos más, vale, dos más, y cojo a Madden, es que Madden, como lo cambia, me baja un montón la vida, con un solo golpe, sin charro, vamos a estar, vamos a estar en la defensiva, y no tengo opciones, vale, ya hemos hecho un toque de captura, material, vale, el último, si no se captura aquí, vamos a cogerlo, y a ver lo que pasa, vale, está casi, si le bajamos un piso a la mitad de la vida, creo que, no me falta mucho el capturado, me gustaría, si, no es necesario, tampoco, pero bueno, vale, cambia, espero que no me haga un golpe, más alto, porque está confuso, seguir así ni mal, ¿Furia Dragontena? ¿Ya en serio? Yo que sé, Ale, un impactura, no le va a hacer mal, antes de ver, es que ataca al pinedo, claro, aquí tiene manián, vale, 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 por eso la he cortado, me ha gustado, vale, vamos a hacerle ahora, un, un, un placaje, vale, vale, si sigue paralizando, vamos a poder bajar, vale, voy a ver el placaje, poquito a poco, quiero decir, vale, vale, esto me gusta, me gusta, vale, pues ya, vamos a empezar a capturarlo, porque ya no tengo niveles, más, un poco de niveles bajo, carne vaya muerto, no tengo revivir, he comprado, vamos a coger, o sea, vega, el gear, el gear contra el gear, he comprado muchas, ultraval, pero, vamos a ver, si podemos capturar ahora, vamos, vamos, pues ya hemos capturado al pokémon, y he tratado de la escama, la escama roja, vale, he capturado, hay que hacer unas 5 o 6 ultraval más, y la verdad que así no ha sido complicado, bueno, más, es Vival, soy Jobbill, gracias por usar el sistema de almacenamiento, el último pokémon que enviaste, ha llenado la caja, tendrás que cambiar de caja, si quieres coger más pokémon, hasta luego, hostia, ¿en serio? ¿en serio se tiene que hacerlo automáticamente? no, manualmente que diga, manualmente, coñazo, vale, pues, insisto, el líder, ¿verdad? este lago está lleno de guiar, así que los magicars deben, haber evolucionado, viniste por los rumores, es más, me llamo Lance, Lance, ¿no? y soy entrenador como tú, oí rumores y por eso vine a investigar, debí luchar antes más, creo que tienes una habilidad considerable, si no te importa, podrías ayudarme a investigar, claro, excelente, parece que los magicars del lago, están siendo forjados a bucear, un misterioso programa de radio, que viene de caoba, tiene la culpa, te estaré esperando más, de caoba, caoba es la ciudad del pueblo que vamos a hacer un rato, vale, vamos a ver si podemos saltarnos todos, tenemos aquí, ah, que hablando, por la puerta también se puede, por el edificio también se puede, vale, pero la radio no tengo ni idea de donde puede estar, ahora no nos deja pasar por aquí, alto ahí, joder, el precio por pasar es mil, gracias, joder, no te lo he pagado, vale, no nos deja pasar el 10 rocket, ¿no es un gobo? vale, la torre de radio, ¿dónde está eso? torre de radio, este no lo desplego ni nada, sigue, vamos a ver, torre de radio, ¿dónde está la torre de radio? no sé dónde está la torre de radio, estamos en caoba, ¿vale? pueblo caoba, ¿el torre de radio? por aquí no, ¿no? vale, pues, vamos a sacar el mapa, ¿eh? pelear, pelear, ¿cómo se llama el auto? puta helada, no, ciudad en trino, entonces, esta no es, esta no estamos seguros, lago de la furia, y la, oscura, oa plateada, ¿dónde está la liga? ¿dónde está la liga? vale, entonces, ¿dónde? no sé si vamos a ver todo, a ver, me parece muy lejos, tomando un tiempo, para ver, o sea, de ahí hacia el norte, lo que pase en el lago de la furia, a lo mejor está arriba, es decir, el único sitio que podemos ir, es por aquí arriba, entonces, a lo mejor está cerca de, no tengo idea, perfecto, por aquí lo voy a actuar, sí, vale, pues, aquí tampoco tengo repelentes, es decir, que no vamos a comprar todos los Pokémon que hay por aquí, y tampoco, creo que hay una tienda de compra por aquí, entonces, vamos a usar, por ejemplo, el sur por aquí, a ver si encontramos una tuta alternativa, la radio, claro, evidentemente la radio tiene que estar, cerca del lago, claro, es que no sé para qué me he bajado, claro, la tuple de radio, supone que, directamente dando por saco, a los Magical, para que vulquise, forzadamente, la radio, a Giardos, a Giardos, no tengo corte, ¿verdad? No, no tengo corte, a ver si se puede apretar a alguien, corte, tiene que poder a alguien, puede, me gano, en serio, no, no me interesa, me gano tiene ataque bastante fuerte, y no me interesa, entonces, lo que vamos a hacer es, es que, y si, es el friend, pero que es muy, muy concreto, ¿verdad? vale, vamos a ir, ayú, vale, la tuple de radio, dicho, uff, está complicando la cosa, es que, tampoco, no, si, no sabes, vale, vamos a ver si está por aquí, vale, por el lago, tiene que estar por la zona del lago, circulando por el, por el, con nuestros, guiados, vale, vamos a salir aquí, surf, y vamos a ver toda esta zona, y por alguna zona, tiene que estar, con narices, se hemos pegado dos pasos, se hemos pegado dos pasos, mágica de las narices, como nos ha hecho esto, vale, hay un mágica de narices, con su caricatura, parece interesante, y luego, más adelante, empiezan a poner, otro ataque, aparte de esa caricatura, el pajado mágica, no está aquí, en serio, ya estás aquí, más, tal y como creía, esa extraña señal, de rario proviene de aquí, tan complicado era, ay, dios mío, es difícil este de aquí, la escala está, junto aquí, más, debemos separarnos, para impersonar, el lugar, y lo primero, vale, es decir, mira, para que veáis, lo que he estado haciendo, he ido por Breast Pro, he comprado, unos 10 repelentes, y luego resulta, que me he metido aquí, por descuido, porque la bicicleta, se me ha deslizado, mira aquí, y estaba Lance, luchando contra la gente, nada de aquí abajo, tiene narices, la cosa, o nada, ya hemos ido, oye, y tú, ¿cómo vas a entrar aquí? vale, peleas, ¿no? nada, dale caña, vamos a reventar, ojete por aquí, dos pokémons, soldado rocker, vale, drowsy, drowsy, a este le diría, un tipo fuego, que vamos a sacar, migalium, por ejemplo, nivel 17, ¿en serio? bueno, pues, vuelve a cuerpo, venga, no he recuperado, el pokémón, después de que, me he encontrado, el guiado rojo, vale, zubat, zubat, vale, 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 voy a azar el chico, me lo he dado, en casita de experiencia, ¿veis como sube, en casita de barra? extraño, no pasa nada, vale, dinerito, ¿otro? otro a mi, no puedo subir, no he intentado huir, la verdad, quiero entrar, adentrar, hacia torre de radio, vale, tres pokémons, empieza con zubat, un pokémons más repetidos, ¿no? aburrís, voy a sacar alguno ahí, super potente, no me queda, ¿en serio? pues fuerza, o sea, esta vida tiene mucha animación, ¿eh? hombre, evidentemente no voy a cregar, porque es un nivel de design, yo soy nivel 60, super bien, pero si fuese algo más, encuentro, algo así, me iba a costar, un grimer, me tenía que, es que tengo que cambiar de pokémons, es que un grimer también viene bien, va, un, el growling, me viene bien, una gafinada, venga, ya sé que en este juego, no estoy haciendo lo más sensato, o lo que, lo más técnico, ¿no? mejor dicho, por ejemplo, que haya un tipo agua, y luchar con un tipo planta, o un tipo fuego, y luchar yo con un tipo agua, o así, ¿no? pero, eh, lo estoy haciendo, así, así, a lo bestia, ¿no? porque prácticamente estoy jugando con un pokémons, y en bastante nivel, y al principio, lo que hacía es subir el nivel, ¿por qué? porque ahora los combates de ahora, nos va a ser mucho más fácil, pues llegamos a la liga pokémons, espero que tengamos un mínimo, un pokémons y al 100, entonces claro, todo se viene luego muy bien, muy, muy fácil, para no agregar los vídeos, sin que se hagan tan, pesado y tan complicado, así que bueno, todas esas cosas vienen muy bien, el subir los pokémons al principio, y luego, pues ya está, ya directamente, se ponemos, ponemos en modo historia, y poco más, la verdad es que el modo historia, pues, que el juego sea, super guau, pero bueno, ahí está, la cosa, vale, no sé el camino correcto, pero aquí he visto una pokémons, así que vamos a recogerla, es que en estatua, es un entrenador, o dos, porque antes no sería dos, es una misma estatua, vale, dos pokémons, a Drowsy, es que son pokémons, muy chiquitos, y meganio, se los caca a todos, me han sufrido hace, y listo, meganio, es la máquina, me equivoqué contigo, al principio, tenía que coger otro pokémons, pero meganio, no ha sido, ningún problema, hasta el momento, me gusta, me gusta, vale, otro pokémons, que va a ser, ¿cuál va a ser? a ver, ¿cuál iba a ser? si no era next, eh, ¿cuál iba a ser si no era next? ay, tiene narices la cosa, hoja afilada, vale, ¿otro? son dos entrenadores, por cada estado de mi, no puede ser, nos va a costar la vida, hacer esto, tío, ¿para qué habéis venido, por una pokémons? ahora, para que sea la posma, azul del red, eso, eso, obviamente, pero bueno, vamos a ver, vamos a ver, un Zuba, hay Zuba, coja a pirata, vale, la primera, si no se olvida, en cuanto hagamos este combate, vamos a poner, la animación, porque, se nos hace muy pensado, ¿verdad? un Grimmer, no, no quiero cambiar de pokémons, y el cambio de pokémons, de momento, lo voy a quitar, hasta que tengamos la liga pokémons, porque, cualquier pokémons que tenga actualmente, me va a servir, para derrotar, cualquier enemigo, excepto al Lul, no se cuanta medalla de Gio ya, no se cuanta medalla de Gio, ¿6? 6, no, me quedan, la de, esta, la de este pueblo, y la de, la cueva helada, o la ruta helada, vamos a ver, no se llama, me había movido antes, entonces, me quedan dos medallas, cuando hagamos esas dos, esperamos que para el próximo capítulo, ya tengamos, bueno, luchamos contra la próxima, porque, la torre de radio, se va a hacer, no se, como para que sea muy complicada, tengo en cuenta, que lo que no ha dado, este combate, a este episodio, es lo, coñada que son los entrenadores, es esto de aquí, y el guiado rojo, vale, pero, básicamente, otra cosa, nada, vale, ya, vale, hiperpociona, ¿en serio? ¿tanto parece? bueno, pues, ah, sí, lo de la animación, opciones, velocidad de texto, vamos a ponerlo, al 3, animación, batalla, nada, estilo batalla, mantener, sonido, ¿en serio? o bueno, vamos a ponerlo, vamos a dejarlo así, ¿vale? eh, salí, listo, y ya está, así es, va a ser todo más fácil, menos, uff, esta estatua por ahí, ya está, por ahí, ¿quién es esto? vamos a dejarlo así, y ya está, vamos a dejarlo así, vamos a dejarlo así, los científicos suelen sacar estas cositas, pero bueno, negaron, no, no tienes, tu puedes negar, otra hoja pirada, y así, sucesivamente, y si no te gusta, pues lo siento mucho, veis, es súper, es más rápido de las combates, así, si no tienes que esperar a que te diga el texto de cambiar, no te sale animación, y todo más, más fácil, y se hace un poquito menos pesado a su combate, ¿verdad? O sea, es solamente darle a la X, y eso, vale, ha sido tres más de maíz, a nivel de índice, cada uno, si nos hubiese sacado tres juntos, a lo mejor hubiese aumentado unos 60 niveles, mucho mejor, un reto sería, un buen reto, a ver que nos da aquí, no hay llave o algo así, protección especial, no, es fácil, especial, supongo, ¿no? Vale, tenemos que ir hacia abajo, vale, 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 vamos a ver si, en este capítulo dudo mucho que teníamos de hacer, oh no, otra estatua, no, yo te he enterado ahí, tío, es que es súper pesado esto, eh, oye, tú, como has entrado aquí, ay, dos, throws, otra, a ver, ah, oja, mira, ahora, vale, como sigamos así, vamos a subir a nivel 61, estamos subiendo casi medio level, bueno, sí, medio level, ¿no? Porque estaba un poquito menos de medio, vale, pues, es un ejercicio que va a venir, vale, siguiente entrenador, vengo, ah, dadme dinero, si a mí me hace falta dinero, he conseguido bastante, bastante dinero ya, eh, aunque me haya gastado tanto en, venga, otra, me haya gastado tanto en ultramar, pero tengo bastante dinero ya, porque también he luchado con muchos entrenadores que había anteriormente, en las cuevas y cosas así, por eso no lo he enseñado, porque la cueva para mí es un cuello, aparte esto también está siendo lo más comienzo de todo el juego, pero, es algo que, o te pierdes, o, o si lo haces bien hecho, te hace corta, ¿no? Pero, bueno, normalmente, vamos a dejarlo, lo dejo pasar, y ya está, nada más que sea algo extraordinario, o que sea lo necesario, sí, bueno, lo dejamos y, un Grimmer, ¿ves? Si los combates se hacen menos intensos, sí, más ligeros, dejándolo pasar, ¿no? Matando y consiguiendo la experiencia y el dedito, y ya está, y ya está, hablamos un poco, un Rattatan, perfecto, bueno, bueno, una habilada, enemigo derrotado, y ya hemos derrotado a los dos enemigos de esta zona, y luego vamos a despedir aquí el capítulo, porque está haciendo bastante pesante, supongo que a lo mejor, mire, vale, el botón secreto, vale, 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 aquí vamos a despedir el capítulo, en vez de intentar pasarme toda esta zona, porque, podríamos que esperar a que mateamos todo el entrenador, pero es un bollazo bastante grande, y como será esto bastante largo, va a ser peor todavía, así, bueno, aquí despedimos el capítulo, esto lo haré yo, luego, fuera de cámaras, o hacer ya la zona de la última zona, y ya empezará a grabar, pero de momento vamos a dejarlo así, así que espero que os haya gustado, si les ha gustado una sugerencia, porque si hayáis que comentar sobre el capítulo, sobre juegos, sobre lo que sea, lo podéis poner abajo en los comentarios, o en el hashtag, en Twitter, en Facebook, y nos vemos en próximos dos de Pokémon Cristal, ¡Adiós!